Marcelo Chávez Herrera nació en 1911 en la población de Tampico Alto Veracruz. En sus primeros años, Marcelo actuaba en solitario, sin embargo, su carrera dio un giro inesperado cuando conoció a Tim Tan en una presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues de acuerdo con declaraciones de Germán Valdés, la conexión artística entre ambos fue inmediata y espectacular. Luego de consolidarse como pareja cómica, decidieron llevar su talento a la pantalla grande y la primera película de decenas que grabaron juntos fue El Hijo Desobediente en 1945, la cual fue todo un éxito y en los años siguientes vinieron otras producciones emblemáticas. Fue el 14 de febrero de 1970 cuando se reportó la muerte de Marcelo Chávez a los 58 años por causas desconocidas y su deceso fue un impacto sumamente negativo para Tim Tan.